Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Hellya Breath of the Wild Estamos aquí donde lo dejé el día de ayer Así que vamos a pasar a esto Esto no lo puedo coger, esto tampoco Vale, vámonos a por este de aquí Igual me compensa... No, vamos a ir investigando, vamos a ir bajando Y por donde desciendo, vale... Me gustaría descender por algún lado, pero... Veo que va a ser complicado Aquí? Mierda Eh... Con que le doy? Que me da igual que se rompa Venga, tengo dos hachas pues Vale, guay Otro arquito Ahora mismo no tiene sitio en el alforja No jodas Me ha venido de vuelta Vale Vamos a ver la alforja Vale Voy a coger otro de estos, que será mejor que este Este parece que ya lo he utilizado Así que vamos a descartarlo Y vamos a coger este Lo abrimos, lo cogemos y listo Vale Quería investigar, pero no tengo por donde bajar Con seguridad Vale, vamos directamente Aquí a teletransportarnos y bajamos Y bajamos Perfecto Tenemos aquí al viejete Me faltan dos Sí, me faltan dos Tío, no hay ningún sitio donde me curen Ya directamente No, no Suéltate Ahí Vale Vale Listo Eh... Dije al amarillo, ¿verdad? Sí, dije al amarillo Vamos al amarillo Y listo A ver Un segundo esto Aquí Vale, perfecto La vida no se cura solo, tío Esos son los pesados de antes Estaría bien que la vida se pase furando sola Estaría bien que la vida se pase furando sola Aquí parece que no hay nada, ¿no? A ver Vamos a cambiar de arma todo esto Vamos a poner la lanza esta Y si quiero esto Vale, tengo un buen... De esto No veo nada por aquí Oye, 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 oye Eh... primero de todo Curarnos Vamos a curarnos Porque he visto lo visto Eh... Esto no me cura Uh... Todavía no hay nada que me cubre en medio, ¿no? Uh... ¿Y cómo mato yo esto? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo mato yo esto? Con una flechita puedo. ¡No! ¡Venga ya! ¿Cómo mato yo esto? ¿Disparándole? Con una flecha, ¿eh? Si voy por detrás... ¡Anda, mira! ¿Pero eso cómo lo mataría, tío? Puedo rodearlo, pero... Me gustaría saber cómo... Otro más. ¡Uf! ¡Ah, pues sí! ¿Qué haces? Porque se agacha, tíos. No le he dado a agacharse. ¡Ah, igual puedo paralizarlo! No lo he pensado. Es que sin querer pulso... A ver, yo creo que va a ser inevitable. Espera, vamos a coger esto de aquí. No veo nada, tío. Si voy por arriba, ¿me pillará también? ¡Mierda! No, parece que no. Vale, pues... Me lo intento. Y me dará algo útil, seguro. Vamos a ver... ¿Qué recibo aquí? Así, como habéis osado... No desafío el nombre de la diosa... Vale. Esto nunca lo veo. No se puede examinar ni nada. A ver qué me ha dado. Verificada... Se va a añadir un nuevo módulo. Detona un explosivo por control remoto. Emplea la fuerza explosiva de estas bombas para dañar a enemigos o destruir objetos. Hay bombas esféricas y cúbicas. Así que usa las más adecuadas para cada situación. Vale. A ver, esta yo creo que... A ver, esta yo creo que... No. La soltamos... Y detonamos. Uy, 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 uy. A ver qué me da. Vale. Un mandoble de viajero. No. 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 No No sé ni dónde la he dejado Joder, macho Venga ya ¿Se ha abierto con esa explosión? Alucino No me deja escalar por aquí Vale Mierda Hombre, un ámbar Nunca me he fijado si abajo hay algo Una partida, ¿no? Va Vale Necesito las redondas Aquí No Ahí Perfecto Aquí va a haber alguna trampa o algo No, parece que no Este es el más sencillo de todos Demostrado que sois un auténtico héroe A ver Por tanto, os haré entregado un símbolo de Valía En nombre de la diosa Vale Vale He cumplido mi cometido Vale, os acompañaré allá donde vayáis Perfecto Necesito la carne de caza, tío Necesito la carne de caza, tío Vamos a darle a guardar Aunque creo que se guarda solo ahí No, 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 tío Qué pesadilla No No Guau, le he quitado una mierda, eh No No, no, no Fuera, 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 fuera No No, mierda Muchas gracias By truck Brawl Stars Vale Tengo que ir por arriba Pensé que las bombas les iba a hacer más daño, tío En verdad A ver, vamos por arriba Y... Espera, vamos a ver a cuál voy Me queda este Pero tengo que... Hay muchos, eh Tío Juntos Tío Tío A ver... Ahí se supone que no puedo pasar. Se supone que estoy al borde. No he entrado ahí, en verdad. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otro cuerno. Esta es la cabaña de antes del tío. Quiero algún animal de caza. Para coger la receta que... La carne de caza servirá. A ver... Coger... La carne con pescado picante. Yo creo que esto sí que puede... Es nada menos que mi increíble receta de carne de pescado, sin ninguna duda. ¿Qué ingredientes le has puesto? Perfecto. Una lubina. Vale, vale. Perfecto. La casaca. Vale. Vamos a ponernos la casaca. Equipar. Con esta resistencia al frío. Vale. Perfecto. Entonces... Solo me queda... Esto está hecho. Vamos aquí. ¿No? Entiendo que es lo único que me... Que me queda. Vale. Pero para eso... Vale. Estos ya los maté. Así que nada. Vale. Unas setitas... Tengo que ir al... Al punto verde, ¿no? ¿Qué es lo que me parece de punto morado? Me he investigado esto... Vamos ahí. Templo del tiempo Aquí no he entrado Seguro que tenía que haber entrado Un engranaje Un engranaje No hay nadie más aquí Otro tornillo Yo creo que no suelen dar más de una cosa Por bichito de estos, ¿no? A ver, cógela Anda, mira Un cofrecito, a ver qué me da Otro arquero Vale, vamos a verla en Forja Vamos a descartar Esto Perfecto No hay nada más por aquí Oh, si podemos rezar Tú has superado las pruebas obtenidas y ha obtenido símbolos de valía Te concederé un poder No obstante, aún no poses cuatro símbolos de valía Visita los santuarios que hayas enfrente a los reptos que se te presentan en su interior Vuelve a verme cuando hayas obtenido cuatro símbolos Oh, qué pena Vale Pues vamos a por el último Sabía yo que aquí tenía que haber algo Son las seis Después igual hay que descansar hasta mañana Hasta el día siguiente A esos ya los vencimos Igual puedo descansar ya Hasta mañana, a ver Las cinco, perfecto Así no me salen menos bichos Mejor A ver Por dónde llego Mejor voy por dónde iba Voy por dónde iba y cruzo por aquí Aunque bueno, no sé cuánto aguanta la casaca Ah, voy bien por aquí Claro, ahora aguanto mucho más el frío Estoy yendo por el mismo sitio que iba Pero por la parte helada Muchas gracias Francisco Javier Compañero Bellotitas Bien Aquí Oh, que me congela Gelatina gélida Joder Tengo que Me quita Con la explosión me quitan Un cuarto de corazón Vale Bien hecho No Ah, vale Me da dos Vale Voy a curarme Por ejemplo Con Manzanita No No, tío Eso Me va a dar por saco Se va a activar esto Parece que no ¿Por qué me puse a examinar antes? Y ahora no me deja Tornillo Eje Ey Pues este sí que me deja dos Ah, vale Pues me he de ascender Bir Tornillo LCOM Y Bien Y 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 Vale, desde el Egipto Me cargo a uno Me cargo al otro Y ahora vamos a por este Ahora la recojo De todas maneras A lo cobarde No ¿Por dónde subo a eso? No Vale, ¿y por dónde? Ah, sí, vale, por aquí Pero quiero primero matarlo A ver si puedo Se puede colgar por la rendija Vale ¿Y por dónde le eches subo? Necesito yo aquí material No voy a poder subir aquí No se agarra, tío Ah, espera Igual Un cofrecito A ver qué me da Otro ámbar Cogemos por aquí esto Tiene que haber alguna flechita por aquí Que me haya dejado Flechas de madera Cada buena más Mal no me vienen Pero... Vale Vale Y tengo que cruzar ¿Por dónde tenía que cruzar yo? Ah, por ahí Si es que me viene Enfrentar a esto Es como Como un tontito Vamos a ver Vamos a guardar Porque me conozco No No, 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 no Como ha cruzado Por aquí, tío Igual tengo que mover algo No lo he pensado Lo he pensado ¿Y me puedo mover? No, venga ya. Cago en la leche. Venga. No. No, no puedo. La cuestión es, ¿yo puedo moverlo estando yo encima? No, no puedo moverlo, no puedo moverlo. No, no puedo. Es que no llego. No llego, tío. Igual no tengo que traer tanto el chismito. Igual ahí sí que lo logro. Vale. Ahí bien. Me ha costado un poquinho de más. Vamos a darle a guardar que me conozco. Vale, ahora solo me queda subir. Vamos a darle a guardar que me conozco. Igual estoy haciendo el camino más difícil, pero no lo sé. Llego al santuario para que no haya nadie. Me harán aquí el último módulo, supongo. Apunta como una procesión para sacar el árbol. Poder gélido. Un nuevo módulo. Vamos a ver qué módulo es el que me dan ahí. Crea una columna de hielo. Ah no, falta otro más. Que no se derrite. Y puedes emplear como peldaño o barrera. Usa el módulo sobre una columna de hielo para romperla. A ver, ¿cómo es esto? Es un lugar. No. 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 Hay que ver por todos lados. No quiero arrojadiza. No quiero arrojadiza. No quiero arrojadiza. Qué lenta es esta espada. Qué lenta. No quiero arrojadiza. Vale, no hay nada por ahí que me pueda dar un objeto de más. Vale, perfecto. Al superar las pruebas habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Por tanto, os haré entregado un símbolo de valía en nombre de la diosa. Vamos a ver. Con esto ya me va a aparecer el viejo. Si no, voy junto al viejo. He cumplido con mi cometido. Vale, perfecto. Hola, hola, hola. Vale. Cuando tengas fijado un enemigo, mantén... Y pulsa... Ahora sí que me... Ah, mira dónde... Los santuarios que había en esta zona... Link... Ha llegado el momento de contártelo todo. Acude al lugar donde confluyen los cuatro santuarios. Te estaré esperando... En la iglesia que estuvimos antes. Ahí... Ahí... No... 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 No! La vida tío, no me había dado cuenta. Que el lago está helada. Voy a intentar. Claro que no aguanto aquí navegando. No, 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 no. No, tío. Qué cagada. Qué cagadita. Pues me voy a quedar sin ese objeto porque no veo manera... Porque esto... no puedo. Y si le tiro una bomba a estos... No puedo. 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 de tonterías santuario de el atino qué tal estás querían Twitch Prime no, no era aquí donde quería pero bueno, me sirve con este arma bien, mirando streams de Zelda me he topado el tuyo y mola pues gracias compañero la verdad es que no hay mucho apoyo hoy ayer si que hubo bastante más gente pero bueno, no pasa nada no empecé ayer no no he jugado más de Zelda, llevo un total de unas 3 horas y gracias por ese follow compañero lo voy a jugar todos los mediodía de España empiezo sobre las 2 del mediodía y y hasta que mi niño me deje templo del tiempo que ya ah no, no era aquí donde vine antes igual tenía que haber pues mira que hay en las alitas igual si que vine antes vale, sí pero arriba vale, da igual no caben más vale, vale, vale no me da nada ahora que hago una mar hola Adam Feche ¿cómo estás compañero? vamos a rezar un poquito uish empecé el juego ayer, sí tú has superado las pruebas y obtenido los símbolos de valía más corazones o más resistencia prefiero más corazones a día de hoy un corazoncito más me vendrá bien que soy muy petardo muy bien devuelve la paz y tú me ha fortalecido estoy aquí arriba date prisa y sube joder tío pues nada vamos a a subir yo logro por aquí puedo subir perfectamente si conocéis el juego pues ya sabéis podéis ayudarme yo encantado se agradece siempre yo creo que impulsándome puedo llegar ¿no? al límite no hay ningún cofrecito por aquí no, sorpresa que buena mar no lo hay ah, sí aquí hay un cofre tenías una escalera afuera no fastidies supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad mi nombre es Roan Bosforamo Sirule puedes ayudarme sin problema fui el último monarca de Irule en su momento lo vi en YouTube esto fue el monarca tres roan el gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace cien años como ya te conté antes muchas gracias Danford conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo contarte toda la verdad al despertar solo te habría confundido más así que asumí otra identidad para poder guiarte discúlpame ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace cien años la verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos el rey demonio nació en este reino mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que es ahora gracias por el consejo Adrián las historias que se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos sin embargo en algún momento del pasado llegó a nuestros oídos una ominosa profecía rezaba así numerosas señales y evidencia en el retorno de Ganon aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado pero un día las bestias divinas cuatro gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos y por otro los guardianes unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino vale de lo que estoy cogiendo tornillos ensambles la princesa la princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias hace 100 años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas la princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos estábamos seguros de la victoria sin embargo la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas maldito Ganon surgió de los cimientos del castillo de Irune y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas volviéndolos en nuestra comida tanto los habitantes del castillo como los cuatro valientes seres perdieron la vida el caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía a la princesa y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Irune muy bien no obstante la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Gan en solitario Link debes ocuparte del resto contamos contigo no te rindas esa princesa es Zelda y era mi hija y el caballero que la protegió hasta su último aliento ese eres tú Link ese día estuviste al borde de la muerte pero te trajeron al santuario de esta meseta donde has estado dormido durante cien años al despertar has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa ¿verdad? esa voz es la voz de Zelda que sigue luchando en el castillo de Hyrule para contener a Ganon mas el poder de mi hija pronto se agotará cuando eso ocurra nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra de una vez por todas Link lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros pero aun así debo pedírtelo derrota a Ganon te lo suplico salva a nuestra gente y a mi hija pero debes saber que la mano controla las cuatro estras del mismo modo varios guardianes siguen activos en el castillo de Hyrule en tu estado actual entrar en el castillo sería una temeridad estamos en castellano Hyrule Hyrule tío quiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este se llama Kakariko ve hasta allí y busca a una mujer llamada Impa ella podrá guiarte en tu misión el mapa de tu piedra Sheika te mostrará el camino hasta la aldea debes seguir la senda que atraviesa picos gemelos y coger la ruta del norte vale toma aquí tienes mi parapela completada vale ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad link te he confiado todo cuanto sé cuento contigo link y se va arco de soldado no tengo sitio que manía tío que manía ahora con Impa vale muy bien pero este descartar tengo que ir hasta el punto muchas gracias Manuel Opuni que tal compañero como estás bienvenido al canal vale porque aquí ahora me marca un cofrecito santuario aquí no me marca el cofre me faltan cofrecitos por coger en estos sitios vale vamos a darle a guardar vamos a darle a guardar vale tiene una resistencia yo creo que llegó vale quería probarla y para quitarla otra vez a la X a la B vale vale esto es por donde vine antes que están los enemigos esos tochos vale vale creo que lo voy a ir dejando por aquí ya chavales por hoy está bastante bien porque el caminito es largo hasta hasta así que por hoy está bastante bien si le doy a la B vale reino reino de Irule carnecita rica me vendrá bien a ver vamos a quitar ya de la alforja esto descartar y vamos a coger el brazo mejor es que esto se va a activar tío no mola no quiero que se active guardando guardando si lo voy a ir dejando ya por aquí creo yo pretendía llegar hasta el sitio que me indican wow 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 no puedo paralizar no 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 que me estás contando a ver igual una bombita no le hago nada nada de daño vale ya he visto donde tengo que darle oh fuck ni de broma ni de broma me he puesto nervioso vale 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 este golem la virgen maría se me ve clonicles 2 me acaba de marcar alza la vista al cielo nocturno y localiza tres estrellas fugaces rojas desde el centro del gran puente hacia el sur desde el ojo izquierdo de la calavera hacia el este vale muy bien pero cuando llegue el momento de la calavera nocturno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y-! ¡Oh! ¡Gah! ¡Gah! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Hik! ¡eh! ¡Oh! ¡Hik! Anda, mira Pues un cofreje que me llevo Un zafiro Vale, parece que ya está saliendo el sol Está aguardando Y tengo que ir en aquella dirección Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí Y listo El golem sale ahí Está bien saberlo No quise pasar por ahí porque al final Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí, chavales Hola, Chema Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os lo recontéis en el siguiente vídeo No me falléis